Hola, hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Feliz día tengan todos ustedes. Bueno, mis amigos, el día de hoy me encuentro aquí en lo que viene siendo la tienda de Sam's Club, ¿ok? Estoy llegando a Sam's porque les voy a compartir unas ofertas. El otro día les compartí un video y me encontré más cositas y es que dije, no, les tengo que compartir. Hay muchas, mucha, 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 mucha especial en lo que vienen siendo cosas para la casa. Cosas para la casa. Hay mucho especial. También les compartí por ahí en la oferta de los plats. No sé si ya la realizó o no, pero si no lo ha visto ese video por ahí, pase a verlo también para que pueda aprovechar. Entonces, pues bueno, vamos a, vamos a comenzar por aquí a revisar estas ofertas. Me voy a ir en las cosas del hogar para que puedan ver las cositas que hay. Me voy a ir pasillo por pasillo. Miren, yo casi nunca venía para esta área de lo de las cosas del hogar y hay mucha rebaja. Estas ofertas, bueno, si son especiales del mes, creo, estas van ahí pues todo, todo el mes, ¿ok? Miren, hay mucho lo que viene siendo colchas, colchas. Bueno, aquí nos dice que son los de tres piezas, me imagino. Pero déjame ver, vamos a ver si estos son tres piezas. Sí, tres piezas. Estos juegos de cama, dice que costaban regularmente 50 dólares. Ahorita tienen 20 dólares de descuento. No sé si se lo alcanzan a apreciar ahí o no. 20 dólares de descuento nos quedan por 30. 30. No se ve nada mal. Déjame ver si también estos, esos son siete piezas, 29, pero estos son, parece como para camas de niños. Estos, bueno, esos son los que tienen descuento instantáneo. Nada más aquí hay de un color, me parece. O serán todos estas. Creo que no, estos son, estos son diferentes ya. Bueno, miren, vamos a seguirle por acá. Estas cobijitas también tienen descuento, descuento de aquí de la tienda. Vean, estas, dice Members Mark, que viene siendo Members Mark, esta marca, esta de aquí, por aquí, estas marcas. Vean, estas cobijitas dice que costaban 40 dólares. Ahorita tienen 20 dólares de ahorro, 20 dólares de ahorro. Y nos quedan por 19.91. Les había dicho, cuando termina la numeración, por ejemplo, en uno, son cosas que ya van de salida. Ya no los van a volver a surtir. Entonces, si quieren aprovechar, aprovechen estas cositas. También están bien por aquí. Bueno, de lo último que hay aquí, en estas son las sillas estas, pero se me hacen que tienen muy poquito descuento. Por ejemplo, tienen nada más cuatro, como digo, cinco dólares. Voy a ir al área de los platos, porque una señora me había mandado un mensaje que había en el área de los platos especial. Quiero darme una vuelta por allá. Oh, mira, esto que está por acá. Vamos a ver cuánto descuento tiene. Porque tienen esto amarillo. Ese, dice que está 14.98, pero no sé si tienen buen descuento. Oh, cinco dólares nada más los tapetes. Eso es como con alfombra, así un poquito más. Eso solamente tiene tres. Este tiene tres. Ah, no, este tiene ocho. Eso está bueno. Mira, esto está bueno. Uf, están bien gruesos. Las colchitas, digo, las colchitas, las toallas estas, como para secar los platos o las cosas de la cocina. Vean, son ocho piezas. Por 6.98 se me hace bien, se me hace bueno el precio. 6.98 se me hace muy, muy bueno el precio. La cosa de aquí con Sam's Club es que hay unas cosas que están caras y unas cosas baratas. Es cuestión como que de andar caminando y revisando. Mira, como por ejemplo las almohadas. Par de dos. Te quedan a 20. Pero bueno, si lo ves de Sam's Club, a 10 dólares por cada almohada, no está tan caro. Se ve que están buenas, pero como les digo, es cuestión como de andar caminando, viendo qué conviene, qué no conviene. Mira, como por ejemplo estas, las toallas de niños. 7.98. Están a 7 dólares. Creo que en Walgreens yo había visto toallas. Creo que sí. Este, miren esas, 5 dólares nada más. Y ahora sí que parece que ya es todo de por aquí. Voy llegando aquí al área de las cosas de los platos y esto. Le encontré con esta como jueguito de loncherita. Esos tienen 5 dólares de ahorro a 14.91. Pero como les digo, cuando tienen el 1 es como que ya van para afuera. Ya no los van a tener aquí. Estos los del Ninja. Mira, tienen muchas cosas de Ninja. Ahorita les voy a dar la vuelta a este pasillo porque aquí hay muchas, muchas cosas. Estas cosas de Ninja. El juego este, el set de 14 piezas. Tiene 50 dólares de ahorro. Está a 200. Y déjame, las comparto lo que la señora me mandó. Foto que dije, me voy a dar una vuelta para revisar esto. Mira, estos que están por acá. Estos sets. Estos se me hace que tienen muy buen descuento. Y hay de diferentes como colores. Mira, están estos. Dice que son 12 piezas. O sea, como platitos. Esto déjame ver si de casualidad dice aquí. Todas las cositas que trae. Dice 12. A veces por un lado tienen como que... Ah, oh, son estos. Esto creo que viene con la tapadera. Las cucharas, esas grandes que vienen siendo como estas. Las palitas, los platos y estos con tapadera. Como si quieres llevar alguna ensaladita o algo así. O mira, y te la puedes llevar como tapadas porque tienes tus cosas, te las llevas y ya. Y hay de diferentes colores. Estos tienen el precio de 24.98. Y se ven así, mira. Se ven así. Estos de 24.98 tienen 12 dólares y 7 centavos de ahorro. Te quedan por 12.97. Estos, estos de por aquí. Y hay de diferentes, de diferentes colores. Como verdecito con este. Ese otro. Acá está uno como negro con blanco. Este también está bien. Había visto otro. Me había dicho, oh mira, como estas también hay loncheras como para los niños aquí. Estos me imagino que ya están más económicos como son cosas de lo que van los niños a la escuela y así. Probablemente por eso está más económico. Estos tienen 9 dólares con 7 centavos de ahorro. Están estas. Estos son estas creo, pero eso está más cara. Solamente tienen 4 dólares de ahorro. Estos, yo les traigo ganas de estos para organizar mis cosas. Y estos casi nunca están en rebaja tampoco. Tienen poquito ahorro, pero tienen ahorro. Están estas, mira, de 24 dólares. Se rebajan 5. Estas no tienen. Estas de por aquí tienen 5 dólares. Oh, estos le gustan a mi esposo que sean de vidrio. Sí, estas son de vidrio. Le gustan más porque dice que no guarda la comida y que no sé qué. Estas son más económicas, pero regular estas cuestan 20 y es la cosota así grandota. Pero estas no guardan, guardan este como que los sabores. 24 piezas. Estas tienen también 5 dólares de ahorro por el set. Voy a dar la vuelta porque les quiero compartir por acá, por este lado. Que hay también muchas cosas de esas de la marca de la ninja. Ahorita que miré las casuelitas, me acordé que había revisado eso. Oh, mira, aquí está la Air Fryer. Esta tiene ahorro del Air Fryer. Está por 160. Casi costaba 170. Tiene 30 dólares de ahorro. Está por 140. Y esta máquina, toda es la grandota esta del KitchenAid, tiene 90 dólares de ahorro. Miren, a lo mejor ya que llegue más como el Black Friday, el Viernes Negro y eso, probablemente, probablemente vayamos a tener más ahorros en eso. Hay que estar al pendiente. 30 dólares este tiene de ahorro. Este que viene siendo el Hornito. Pero esta marca, la verdad, yo no sé qué tal sea. Porque esto, si no me equivoco, creo que eran como de los que tenían en rebaja, en CVS, creo, 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 miren, por acá, bueno, no estas cosas, sino que la marca, pues, estos tienen 40 y se ven así, 40 dólares de descuento, estas, por acá está, esta es la marca del Ninja, muy famosa esta marca, 50 dólares de ahorro, 149, esta, hay tarjetitas de regalo para comprar aquí, no me acuerdo si en Nibota o en Fetch Rewards hay tarjetas de regalo de esta tienda también, por el caso que algo te interesó, pero no tienes tanto dinero, tienes algo acumulado ahí de dinero en tus aplicaciones, puedes revisar, es Fetch Rewards, si no me equivoco, la que tiene reembolso por ahí, aprovecha, miren, están estos, está esta otra del Ninja, tiene 50 dólares de ahorro, te queda por 149, esta otra cafetera, la cafetera esta tiene 30 dólares de ahorro, se ve así, esta creo que es la que una vez agarramos bien económico en la tienda de Mayer, no me acuerdo, porque sabe cuántas ediciones y que cambian las cosas, pues, los, los, este, si van sacando cosas nuevas, esto tiene también 30 dólares de ahorro, ya les decía, hay mucho, esto del Keurig también hay mucho, en especial, esta es la máquina de las Ice Cream, la máquina del Ice Cream, mira, a veces sale en la tienda también de Kohl's, más que no me acuerdo dónde está más barato, si allá o aquí, porque a veces sale en Kohl's también, 120, digo 120, ¿dónde saqué 120? 20 dólares de ahorro, 160, 170 cuesta esta aquí, esta es la maquillita más chiquita, esta solamente tiene 10, poquito de ahorro, esta de acá del Ninja, esta, esta está por 160, tiene 30 dólares de ahorro, te queda por 130 básicamente, acá ya casi estamos por terminar, estoy saliendo aquí, o acá está esta, esta solamente tiene 10 dólares, también tiene poquito ahorro, y esta tiene 5 dólares, 5 dólares de ahorro estos, siento que estos a lo mejor en liquidaciones los podemos agarrar a mejor precio, miren este juego de vasitos, se me hicieron bien, son 12 piezas, y están a, de 20 tienen 11 dólares de ahorro, están por 8.91, esto se me hace bien, se me hace que nada más viene como ese color, pero no sé si son de, no, son como, son como plástico, creo, no es vidrio, estos, pero están menos de un dólar, y luego este otro por aquí, que será, o como para las cookies, para hacer las galletas estas, de, tiene 16 dólares con 7 centavos de ahorro, están por 8.91, este, costaba regularmente 25 dólares, me había faltado revisar esta área, solamente 10 dólares, esto, a veces como les digo, es cuestión de ver, de revisar, de revisar en un lado ni en otro, acá está este amarillo también, este está en amarillo, esto tiene 50 dólares de ahorro, viene siendo esta, y estas ofertas, pues, corren, básicamente, pues, por todo el, todo el mes, este dice que termina el 25, el 25 es que termina estas ofertas, y, pues, ya, parece que aquí del área de lo de la cocina, y esto, ya estuvimos revisando todo, creo que es todo lo que hay en especial, así es que, bueno, mis amigos, pues, esto sería todo de mi parte, espero que puedan aprovechar por ahí alguna de las ofertas que les compartí, si no, ya saben que no se cobra por ver, este, espero que estén bien, que tengan un excelente día, y, pues, bueno, mis amigos, los dejo, nos vemos en un próximo video, adiós y pasenla bien.